Cuarta etapa en este Dakar 2020, entre Neom y Alula, con una especial de 453 kilómetros para una etapa final de 676. En los camiones casi todos los pilotos han tenido problemas, las carreteras son rápidas y engañosas y hacen del Dakar 2020 un rally de desgaste brutal donde hay pinchazos a mansalva. El desgaste es total en los camiones. Aquí está Biasovic, sigue corriendo a muy buen ritmo a pesar de esos problemas con los neumáticos. Queda mucho por recorrer, pero el caso es que Biasovic ha realizado una buena jornada. En cuanto a Eduard Nikolaev, está claro que el actual favorito y campeón tiene por delante 50 minutos que recuperar si quiere obtener su cuarta victoria consecutiva en el Dakar. Janusz Van Casteren del equipo de Roy ha sido cuarto en esta polvorienta etapa. Dmitry Zonnikov ha llevado hoy un ritmo excelente, sobre todo en la segunda mitad de esta especial y ha terminado tercero en la jornada. Andrei Karginov, ganador de los camiones en 2014, estaba liderando claramente la etapa hasta que le surgieron algunos problemas. Pero es líder del rally por delante de Biasovic. Pero la victoria de etapa ha sido para Anton Shivalov, el joven piloto de Camas, ha vuelto a demostrar su talento frente a rivales más expertos que él. Es su segunda victoria de etapa en el Dakar 2020.